Música Paz y Bien Bienvenidos al noticiero Misiones Franciscanas de Chiquitos Iniciamos con la siguiente oración Señor, Tú que te has asignado redimirnos Y has querido hacernos hijos tuyos Míranos siempre con amor de Padre Y haz que cuantos creemos en Cristo, Tu Hijo Alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos, Amén 9 de septiembre, la iglesia conmemora a San Pedro Claver Les presentamos la historia de su vida La figura prodigiosa de la locura caballeresca de la España grande Si no hubiera otras figuras de primera magnitud junto a él Bastaría para llenar un siglo Nació en Verdú, Cataluña Estaba emparentado con la ilustre familia de los Requesens Estudió con un tío suyo, canónigo de Sulzona Pero no valía para él la lamentación de Santa Teresa Dios los llama para los santos Y en canónigos se quedan Él aspiraba a santo Quiero consumir mi vida por las almas Escribió un día Se hace jesuita en Tarragona Estudia en Mallorca Traba una profunda amistad con el portero San Alonso Rodríguez Se estimulaban en el camino de la santidad Sueñan con entusiasmo en las nuevas tierras de América Claver pide con insistencia partir sin demora Cuando aceptan su petición Salta de alegría como un loco Con santo frenesí Sale de Sevilla el 1610 Su corazón se estremece Al besar la tierra de sus ilusiones Se establece en Cartagena de Indias Allí llegaban los barcos cargados de negros Arrancados de las costas de África Para venderlos como esclavos Nadie se extrañaba entonces De este bochornoso comercio de esclavos En 1650 La peste se abatió sobre Cartagena Pedro se multiplica atendiendo a todos Hasta que cae el mismo Quedó paralítico Y se hace atar sobre un caballo para visitarles Era un espectáculo estremecedor verle El 8 de septiembre de 1654 Entró en agonía Los negros tomaron por asalto la casa Era su padre Le besaban las manos sollozando A medianoche Del día de la natividad de la Virgen Marchó al paraíso El esclavo de los esclavos El apóstol y padre de los negros Astraín le llamó el primer misionero del siglo XVII León XIII llegó a decir Que era la vida que más le había impresionado Después de la de Cristo Nada menos Otros santos de hoy Severiano Doroteo Jacinto Alejandro Rufino Tiburcio Asamblea Parroquial Tuvo lugar el día sábado 7 de septiembre En horas de la mañana En los salones parroquiales San Francisco Agradecemos la presencia de los líderes religiosos de las comunidades Ministras extraordinarias de la Eucaristía Legión de María Catequistas y monaguillos La presentación de los líderes catequistas Legionarias Nuevos y antiguos De cada grupo pastoral Cada líder brindó su criterio E invitaba a quienes quieren formar parte de los grupos pastorales De nuevo Y Legión de María hace 11 años Que nosotros estamos como se dice En un camino difícil Para que podamos Ya que decaemos Y otra vez nos levantamos Como se dice Así también Dios Cayó y volvió a levantar Así nosotros las legionarias también estamos Las catequistas Y yo solita Digamos era No en la comunidad Mi comunidad es grande Lo que conocen son Harta familia A mí me gusta estar en ese grupo Porque es muy bueno Porque es muy bueno Acercarse a Dios Y acercarse a la mamita La Virgen María Nos lleva un buen camino Y nos da la vida y salud Por eso yo vengo a representar Todo de mi grupo Que se ha quedado en la comunidad Por trabajo que tenemos ahorita en la comunidad No han venido No han podido venir Con esto quedo muy agradecido De ver este salón Casi lleno De todos los hermanos líderes Que yo tanto deseo Que haya otro para mi reemplazante ¿Cuál es la causa? ¿Por qué? Porque yo el martes 10 de septiembre Cumplo 40 años De servicio Y eso es mi deseo De dejar Esa semilla De mi comunidad Para que esa semilla No muera Por último Llegó ya San Francisco Le ablandó al corazón Porque la verdad Que San Francisco No iba Para que le regalen Algunas cosas Sino lo que va San Francisco A buscar misioneros Entonces yo me Vengo Como catequista nuevo Nunca he participado En algunos En unos talleres religiosos Pero me enorgullece Hoy este día Sábado Que estamos bien reunidos Por primera vez que vengo Y veo La multitud de gente Tal vez será así En todos los talleres Pero Yo me siento muy contento Y agradecido Mi nombre es María Vilma Olivares P.I. Vengo de la comunidad De San Antoñito Pues entregante Para ser líder religiosa Yo me siento muy contenta Yo misma Fui la que elegí Este camino Y hoy pues pido Que siga adelante Dios me bendiga Dios me proteja Y así será Lo que nosotros Buscamos En esta vida Misionero Ser misionero Para el bien De nosotros De cada uno Bueno contento Bueno contento Porque realmente Ojalá que cada encuentro Cada reunión De cada mes Vamos aumentando Lo único que nos falta Aquí es la ausencia De su presencia En nuestro cabildo El afán En invitar En invitar En invitar Pero nada Creo que por eso Que han aquí Han venido Tengo dos monaguillos También pueden Disruir la reunión Cuando nosotros Tengamos la comunidad Decirlo De que realmente El cabildo Tiene que ser Cambiado Que entren otros Valientes Para que trabaje Posicionado Por nuestro pastor El obispo Monseñor Robert Bloch Este vengo Representando Como misionera De los niños Que vamos Formar un grupo De niños Para apoyar A la iglesia Por primera vez Estoy de venida Nunca he asistido A una reunión Pero esta vez Estoy aquí Y creo que De aquí en adelante Voy a seguir Siempre participando Buenos días Para todos Yo me llamo Norma Alexandra Y vengo De la comunidad De San Josema Bueno En mis palabras Quiero agradecer A todos Mis queridos hermanos Como dice el padre Nuevamente Ver mi cara Esa es verdad Te invitamos A mi cabildo Igual de la comunidad De Argelia Me dijo que iba a venir Pero me ha mentido El cacique general Y iba a venir El otro seguidor Igual que también Está animado Para seguir En la palabra De Dios María Josefina Surubita Pero si Y vengo Acompañando Al líder religioso De nuestra comunidad De Argelia La comunidad De San Bartó La fortuna En mi comunidad Soy colaborador Voluntario A invitación De la señora Dígna De aquí del padre Estoy participando Por primera vez A esta reunión Mi nombre Ignacio Paseo Ocultaré De cariño Me dice Nachito Estoy con Seis que han venido De mis colaboradores Que me van a colaborar Yo era solita Más antes Así que yo hago Lo posible De venir Y ahora estoy contento Con ellos Que han venido Ya conmigo No me van a colaborar No me van a colaborar Ellos Ya tanto Para catequesis Los otros Van a colaborar En la capilla No así Para la Para la Repicar No para la celebración Cuando fue el santo San Francisco También con la profesora Dina Ella A este No lo ha animado A ellos Donde ellos Están No aquí Presente Durante el momento Del refrigerio El padre Adalberto Masur Presentó A sus hermanos Quienes están De visita Desde Polonia Y son mis hermanos De carne y hueso Y también Él es sacerdote Y ella es religiosa Y a mi me agrada Que yo les considero Misioneros Porque Siguen orando Por las misiones Yo digo Donde yo estoy trabajando Pido a usted Oren por esta gente Oren por sus líderes Oren por sus catequistas Porque esta iglesia Necesita gente joven Un aplauso Para esta visita Tan amable Para mi Y es Un motivo Un motivo De alegría Porque como dije Son mis misioneros En Europa Yo por aquí Por el momento Trotando Pero Si puedo hacer algo Es porque Hay alguien detrás Que ayuda Que inspira Y motiva Muchas gracias No ale poles Deza obie Co también No cieszę No cieszę Cieszę Żeśmy Znowu Mogli To przyjechać Do was Wspólnie Przeżyć Teh pary Dosłownie Tygodni Me alegro Que estamos Aquí Y unos Tres semanas Estaremos Juntos Y le agradezco Su presencia Y visi Y cieszę Y cieszę Wierdol Que sigan Al Señor Eternamente En la alegría Y en el entusiasmo Porque esto El recompensa Wierdol 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 En esta oportunidad Los líderes Quedaron muy contentos El Señor Manuel Tobichá Líder de la comunidad De San Lucas Nos da su criterio Acerca de la asamblea Y también Brinda su agradecimiento La verdad que se ha habido Lo que nunca Se ha volvido A renovar Creo que La fe cristiana Parece que La visita a San Francisco Ha hecho levantar Mucha familia Y hoy Se ha vivido Un momento De mucha alegría Por ver Muchas Muchas personas Nuevamente Volver a nuestra iglesia A nuestra parroquia He visto Caras nuevas Nuevas personas Integrando Como catequistas Como también Líder religioso Y eso Bueno Nos llena De mucha alegría Y sobre todo También Personas que están Dedicándose También al servicio De los niños Capacitándose Para nosotros Porque muchas veces Hay padres Que no No tienen esa formación No tienen esa formación Como en la fe Este encuentro La verdad que Es muy bonito He recibido un gesto De un aprecio Como amistad De unas panderetas Bueno Y eso para animar También sobre todo En nuestras celebraciones En los cantos Y animar A los niños También que aprendan A agarrar un instrumento Para así Como alabar a Dios ¿No? Domingo 9 de septiembre Santa Misa Dominical Vestición de los nuevos monaílios Y renovación de las promesas bautismales Vestición de los nuevos monaílios El sacerdote Durante su homilía Se dirigió a los padres de familia Para que acompañen a sus niños En este compromiso Que han asumido Al servicio del altar Hoy el Señor nos dice Que debemos Ser conscientes Que significa Seguir a Jesús Yo estoy preocupado Porque estos niños O adolescentes Que hoy van a decir Si prometo Y otros tantos Que hemos dicho En su tiempo Si prometo Que hemos hecho Con esta promesa Dada al Señor Porque hay tanta gente Vive fracasada Hay un fracaso vocacional Hay un fracaso familiar Hay un fracaso profesional ¿Quién tiene la culpa? ¿Por qué lo que hemos dicho Lo que hemos establecido Lo que hemos jurado Y perjurado Quedó en vano? Quedó en el aire Quedó en el olvido Y el Señor En este siglo XXI Nos vuelve a decir Nos vuelve a decir No puede ser Mi discípulo Aquel Que no se pone A pensar en serio Y toma la decisión Del seguimiento Del Señor Un seguimiento Radical Un seguimiento Consciente Un seguimiento Marcado Con un comportamiento Que merece Y debe ser Discípulo del Señor No hay nada En este mundo Que nos puede Atajar Para el Señor Eso es preocupante ¿Cuántas familias Aquí en la parola De San Francisco de Asís El domingo No se acercan A la Santa Misa ¿Cuántas veces Se cita Se pide A los padres De familia De sus hijos De primera comunión Por favor Presentarse Venir a la reunión No hay tiempo Porque hay trabajo Hay chaco De repente Hay negocio Siempre tenemos Motivos Para No cumplir No venir Y no estar disponible Sabemos bien Que el éxito Nuestro Está en las manos Del Señor Claro Porque el Señor Es Que tiene el poder Y la gracia Para ayudarnos A cumplir Pero nosotros Debemos hacer Todo lo posible Para que esto Se haga realidad No bloquear La gracia Del Señor No buscarse Escusas Y buscarse Como diluir El compromiso ¿Qué necesitamos Hermanos Decir Sí al Señor Lo vamos a hacer Hoy día En la Santa Misa Escuchando las promesas De estos Nuevos monaguillos Lo vamos a renovar También En la renovación De las promesas Bautismales El monaguillo Constituye uno De los personajes Más queridos Y entrañables De la iglesia No solo Da realce A las celebraciones Litúrgicas Sino que hace Cercano y amable El misterio De Jesús Para los niños Quienes vierten Su ilusión Y su fe Creciente En un servicio Bello Y necesario En el culto Y en la Eucaristía Os pregunto ¿Prometen A servir A Jesús En los actos Litúrgicos Con dedicación Y cariño? Sí prometo ¿Prometen Y quieren Seguir Aprendiendo Más Para desempeñar Su tarea Como Jesús Espera De ustedes? Sí prometo ¿Prometen A manifestar Su cercanía Al Señor? Orando Cada día Y haciendo Buenas obras En favor De los demás Sí prometo Queridos Ya que desean Y prometen A cumplir Lo que acaban De expresar Que Dios Y la Virgen Los ayude A cumplir Con este propósito Te lo pedimos Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Dios Se vale De unos signos Humildes Para manifestar Su gran misericordia Para con nosotros Estas túnicas Que van a usar Ustedes Expresan Una voluntad Definida A participar Con el espíritu De servicio En la iglesia Esto equivale Queridos niños Adolescentes El amor Que Dios Nos tiene Derramada A los hombres En su iglesia Y por la Vestición Y la bendición De estas túnicas Han sido queridos Admitidos A la Diaconía Del altar Para que puedan Servir Con mayor Dedicación A Jesús Y a su iglesia Para que lo Consigan Con más Plenitud Y los Ejemplos Que nos ha dado Y sean Niños Santos En su iglesia Santa Que te ofrece Los favores Si cumplen Con este propósito Por Cristo Nuestro Señor Amén Les invitamos A subir Al altar Les invitamos Les invitamos A subir Al altar Les invitamos A subir Para seguir Que todo Corazón Seas Amado Espíritu Señor Miento Santo Fuego Amado Espíritu Señor Miento Santo Fuego De tu amor candidates Es que el Espíritu derrama señal, para ser testigos de Cristo el amor. Tu sabiduría llena en el Señor, para vivir en plenitud del amor. La Eucaristía es Jesús sacramentado. Amor de los amores, cantar de los cantares. Oh, Santa Eucaristía, manjar de los manjares. La hostia tiene alma, la hostia tiene vida. La hostia consagrada, es Cristo el pan de vida. Amor de los amores, cantar de los cantares. Santa Eucaristía, manjar de los manjares. Misión Santa, la imagen de San Francisco de Asís, visita la comunidad de San Lucas. El Señor te bendiga y te guarde. Oración. San Francisco de Asís, humilde siervo del Señor. Señor, que con anhelo y piedad, difundiste su palabra celestial. Hoy, nos arrodillamos ante tu presencia, para pedirte que siempre nos ilumines, para que podamos encontrar la espiritualidad y fe que tú gozaste en vida. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. Amén. 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 Y que cante y gloria, Señor, demuestre, demuestre, su rojo, su rojo, que no te da la paz. La represa El Guapumó, fuente de agua para San Ignacio de Velasco. Aún sigue la preocupación por el nivel de agua que día a día va disminuyendo. El señor Armando Landívar hace la invitación a todos los ignacianos. ¡Cuidado! Visto, visto, para acá, para acá. Vámonos, vámonos, se lo va a pasar, ¿eh? ¡Fuera, fuera, vamos, aquí, vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! Bueno, la verdad que muy preocupado. La naturaleza nos está golpeando muy fuerte. Tenemos dos embates en la provincia de Velasco. Uno que es el fuego en todos nuestros bosques, ¿ya? Quemándose nuestras aves, nuestros animales, nuestra flora, la fauna. Y el otro embate es aquí mismo en San Ignacio, la sequía. Vemos que nuestra represa se está secando y esto nace como un sueño, un movimiento ciudadano, no político y con el lema, salvemos nuestro guapomó. Y agradezco justamente a todos los padres de familia que permitieron que sus muchachos acudan al llamado que le estábamos haciendo para hacer esa limpieza manual. Un trabajo invalorable, incalculable. No se puede calcular cuánto económicamente pudo habernos costado ese trabajo de limpieza. Ver a toda esta muchachada, riendo, jugando, cantando, pero hacían el trabajo, verdaderamente con mucha alegría, con mucho amor, con mucha devoción. Estaban haciendo el trabajo por su pueblo y para su pueblo, salvando a nuestras represas. Para que en el momento que vuelva a tener agua en nuestras represas, se pueda ver ese hermoso espejo como fue antes, como cuando recién se había inaugurado la represa. Entonces vamos a tener un nuevo espejo de agua, una nueva orilla, playas, playas hermosas, playas vamos a tener en San Ignacio porque van a estar esos puertos más habilitados. Necesitamos terminar de limpiar la parte del puerto de Don Vivi. El turista que llegue se va a sentir muy contento y va a felicitar también a nuestra juventud al enterarse que jóvenes, manos amigas, limpiaron la represa del Guapomó. ¡No, señores! ¡Cuidado! Visto, visto, para acá, para acá. Vámonos, vámonos, se lo va a pasar, ¿eh? Fuera, fuera, vamos, hasta aquí, vamos. ¡Vamos! ¡Fuera! En instalaciones de la parroquia San Francisco de Asís se lleva a cabo el campeonato, no a las drogas, sí al deporte. El campeonato continúa alargando las inscripciones para las damas. La inscripción costará un costo de 25 bolivianos. Cada equipo deberá tener un balón y una representante. Para este sábado que viene será la elección de la MIS Deporte de aquí de la Iglesia San Francisco del campeonato que se está haciendo. Agradecemos la participación del Colegio Don Bosco Miguel Areijer, San Andrés, Jorge Prester, Seminario Carlos Meiser, Monseñor Daniel Rivero y San Ignacio de Loyola. Nos despedimos invitando a todos a la Santa Misa a partir de las 19 horas. Será hasta un próximo encuentro. Chapié, Churapa. Churapa.